Señor gobernador, sea usted bienvenido, aquí con todos los compañeros de la jurisdicción del Hospital General y algunos trabajadores también del municipio de Asoyú. Le quiero dar una explicación, señor gobernador. El día de hoy, de acuerdo a sus indicaciones, se hará entrega de tres ambulancias. La historia de estas ambulancias es a través de la Secretaría de Salud Federal y por medio de la beneficencia pública. Se entregaron tres ambulancias por cada estado en toda la República. A nosotros nos tocaron las tres y estas ambulancias vienen a resolver un problema de traslado de pacientes en estado delicado y de manera expedita para cualquier otro sitio en donde se requieran servicios para los diferentes pacientes. El costo de cada una de estas ambulancias es aproximadamente de un millón doscientos mil. El total son tres millones seiscientos mil y, de acuerdo a sus indicaciones, el Hospital General de Acapulco, que se había entregado en el mes de enero del presente año, se fue inaugurado por nuestro presidente Enrique Peña Nieto, no tenía ambulancias. Entonces, usted dispuso que de estas ambulancias dos fueran para el Hospital General de Acapulco y una para el municipio de Asoyú. De tal manera que esta es, pues, hoy cristalizamos este anhelo y le damos las gracias, señor gobernador, por esta gestoría y qué bueno que está aquí presente todos nuestros compañeros. Muchas gracias, señor.